tercer diseño vamos a hacer la calabacita acrílico naranja, verde, negro y un poquito de pintura acrílica o gel painting en color blanco voy a trabajar sobre una base de color negro voy a estar utilizando mi pincel de aplicación y la clave para hacer un buen 3D es número limpio se los voy a recordar siempre, 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 siempre porque eso es vital voy a comenzar tomando una perla de acrílico naranja que creen que limpié mi pincel y no me gustó como quedó así que bueno, vamos a ver no sé que fue que ahora no me gustó voy a tomar una perla grandecita la voy a estar colocando de la parte de abajo hacia el centro miren, no me gustó, de verdad es que no me gustó como me quedó voy a tener que darle otra limpiadita bueno, voy a darle una forma como de gota un poquito ancha en la parte de abajo y más angosta en la parte de arriba sin llegar a ser punta precisamente más bien vamos a tratar de dejarla como en recto en esta parte y vamos a estar utilizando nuestro texturizador el largo para hacerle unas marcas, unas divisiones en esta parte, dos nada más así es como nos queda voy a pausar tantito chicas para darle una limpiadita porque no me gustó permítanme a ver espero ya no tener problemas con él voy a volver a tomar otra perla también con mi pincel de aplicación pero en esta ocasión voy a estar colocando encima de esta y le voy a dar la misma forma solamente que un poquito menos grande menos alargada para que quede un poquito más chatita aquí está muy húmeda mi perla si se dan cuenta por eso medio se me quiso escurrir pero la alcancé a salvar no sé qué le ocurrió a mi pincel se reveló bueno esta es la forma que estoy buscando también le voy a hacer las mismas marcas no importa que no queden en la misma posición que las de abajo eso no tiene nada que ver porque son dos calabazas distintas entonces a esta le voy a estar haciendo cuatro marcas cinco le cupieron cinco pero si es muy importante que también le marque los orificios que eso se los voy a estar haciendo mejor con él el punzón en la parte donde irán sus ojitos vamos a hacerlo como de doble tamaño es decir poniendo uno encima del otro para que los ojos queden alargados de esta manera es un diseño súper sencillo también es bien bien sencillito chicas este no requiere mucha técnica no requiere mucha práctica este lo podemos hacer rapidísimo en cinco minutos voy a tomar ahora el color verde vamos a hacerle lo que serían sus patitas sus raícitas es una perla pequeña a ver si aquí ya se me cayó esta ya no la puedo salvar pero no la dejo ahí en mi tapete tomo una perla pequeña o tomo una grande ya ustedes decidirán la voy a colocar aquí voy a como la tomé grande voy a dividirla en dos partes la coloco en la parte del medio y con mi pincel con la mitad con la lateral de mi pincel voy a hacer una división y voy a jalar hacia cada extremo voy a tratar de hacerle una curvita vamos a darle una forma como si tu trajera botitas pero pues más que nada son raíces vamos a hacer lo mismo del otro lado el acrílico es noble es decir nos va a dejar manejarlo mientras no se seque nosotros tenemos que aprender a colocarlo de manera que tengamos que hacer los menos ajustes posibles pero si que nos permita maniobrarlo o acomodarlo de manera que nos quede como nosotros estamos buscando si nosotros tomamos perlas muy secas pues no nos va a dejar se nos va a secar casi de inmediato también depende muchísimo del monómero con el que estemos trabajando si trabajan ustedes con un monómero de secado extra rápido pues van a batallar no van a poder ya depende también mucho de la experiencia de cada quien aquí voy a tomar una perla también pequeña la voy a estar colocando en la parte de arriba de la cabeza de la calabaza superior y le vamos a hacer una espiral como vamos a hacer una espiral vamos a trabajar espero que alcancen a ver con el pincel lo vamos a perfilar es decir le vamos a dar vueltas para que la punta se afile y lo vamos a colocar de manera vertical entrando por la parte de la orilla y haciendo círculo y repito la operación entro en la misma y marco de esta manera se hace una espiral le voy a estar colocando en el centro pequeños petalitos muy pequeños individuales para que yo no batalle para que no se me vaya a secar entonces pongo una perla muy pequeñita espero que se autonivele voy a perfilar mi pincel y voy a presionar del centro hacia afuera nada más para abrir estoy haciendo pétalos básicos vamos a repetir la misma operación tratando de que las perlas que nosotros tomemos sean del mismo tamaño en cada ocasión las voy a poner salteadas para que no se me unan unas con otras y cuando ya estén secas regreso para ponerla de en medio espero que se se autonivele y voy a presionar con la punta de mi pincel hacia los lados trato de abrir un poquito y jalo de esta manera hago lo mismo tomo una perla pequeña la coloco en el borde la dejo que se autonivele perfilo mi pincel y presiono y ahora si regreso para hacer el pétalo de en medio retiro el exceso de humedad lo coloco en el centro voy a perfilar mi pincel y voy a darle la forma a mi pétalo empujo yo me abro espacio entre los dos pétalos y me queda de esta manera repetimos en el otro retiro exceso de humedad lo coloco perfilo mi pincel y ahí está vean con que poquitos este con que poquito no se de acrílico se puede hacer un diseño padre un diseño pues que puede servirnos en esta temporada voy a tomar una perlita de color negro para rellenar la parte de los ojos voy a extenderla de manera que quede cubierta todo el orificio que le hice únicamente pues requerimos un poquito de imaginación de creatividad y ya tenemos un diseño busquen busquen mucho la simetría en los ojos en las patitas en las partes donde está este donde lleva dos iguales como los bracitos busquen mucho que les queden muy simétricos muy parecidos en cuanto a tamaño vamos a colocar con una perla pequeña un brazo y vamos a jalar en forma de gota para unirlo con la parte del cuello con el lateral del pincel marco la división para que no se vea para que se note más bien que es un brazo que no se vea que es la calabaza que se nos derramó no que se note que es un brazo y hacemos lo mismo del otro lado coloco voy a jalar para llevarlo hacia el cuello con el lateral de mi pincel y ahí queda vamos a hacerle los detalles con el painting gel de color blanco aquí está le vamos a poner unos puntitos en lo que son sus ojos para que se le vea luz le vamos a poner nada más un puntito en la parte de abajo y otro en la parte de arriba un poquito más pequeño un puntito abajo y otro en la parte de arriba más pequeño vamos a tratar de que quede bien marcadito y vamos a meter a curar la lámpara y de una vez con el color negro para aprovechar la vuelta vamos a ponerle lo que sería su boquita la boquita vamos a hacerla como en forma de zig zag voy a utilizar un liner porque con ese no me hago es con un pincel finito con el liner le voy a hacer unas unas como triángulos sin cerrar ahí está y ahora si voy a meter a curar la lámpara este es el resultado ya la boquita está remarcada como pueden ustedes ver grosor así como quiero que me manden las imágenes y así es como nos queda nos vemos siguiente práctica